Y se abre camino por todos lados, ya los saludo al querido compañero que lo veo acá a través del Zoom, está en remera, pero según me cuentan está en un lugar frío al mango. ¿Dónde estás? Buenos días, José Pepe Esbatela. Estás muteado, estás muteado. A ver, ahí nos estamos conectando con José Esbatela. Ahí está. Ahí estamos. Uy, se escucha bárbaro, como si estuvieras acá en el estudio. Bueno. Contanos dónde estás y qué estás haciendo. Desde comandante Luis Piedrabuena, acá en la Patagonia, cerca de Río Gallegos, al sur de todo, y tratando de, digamos, de hurgar cómo está el tema este del ejercicio de la soberanía acá, que manifestaba en la construcción de las dos represas que están desde el año 1950 en discusión, las represas Zepernik y Néstor Kirchner, y que aportarían casi un 15, de 10 al 15% de la energía renovable que tendría la Argentina. Y que bueno, por eso que vos estabas hablando recién, o sea, yo relacionaba esto de la violencia ejercida contra el movimiento popular y, digamos, cuáles son los efectos, ¿no? Y uno de los efectos es que estos proyectos así de soberanía nacional y demás tienen demoras que no se sabe por qué se producen, pero que van marcando los hitos, por ejemplo, de la construcción de estas represas, es que en 1950 se plantean, en la época de Perón, luego viene el golpe, y hasta 1974-75 se vuelve a intentar la concreción de los proyectos y el financiamiento, viene el golpe de 76, y recién después de eso, en 2013, se vuelve a tomar la construcción y se le da el financiamiento de un acuerdo con China, a esta represa, y las turbinas y demás, las cruces China y demás, pero vino el macrismo, y esto se paró. Y se paró, y el financiamiento, y se quisieron destruir todos los acuerdos con China, y gracias a la presión de China en la época de Macri, esto se ralentizó, pero no se paró. Y bueno, hoy vinimos como parte de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, el FIPCA, presidida por Julio Urien, y la cual yo participo, y con otro compañero, con Luciano Arce, que está con nosotros acá, vinimos a ver cómo está el territorio, y cómo está la situación política que permitiría concretar esta inversión, porque ya los chinos mandaron las dos turbinas que están en viaje, y llegarían el 17 de octubre acá, y esto es muy importante, porque con todas estas vueltas, fíjense, los años que es desde 1950 que estamos en discusión, pero estamos cerca, el tema es que atrás de estas cuestiones también está la situación política, por eso hemos entrevistado a sindicatos acá, hemos entrevistado a funcionarios de los municipios, a los tres intendentes donde van a estar impactando esto, al intendente de Río Gallegos, Pablo Brasso, al de Luis Pedro Arbiena, al intendente de Luis Pedro Arbiena, y al intendente de Santa Cruz, Néstor González, para ver, y nos cuentan ellos, que realmente la situación de la construcción de esto genera un pleno empleo inmediato, de hecho hay una ciudad ya que tiene todo pleno empleo, pero siempre el esquema este está ligado a la situación política, y lo absurdo de la situación política que detectamos acá, es que los actores de esto, incluso los sectores que van a ser beneficiados, los tres intendentes, por ejemplo, corren el riesgo de perder las elecciones con Milley, y los que van a trabajar en esta zona han votado a Milley, digamos, entonces es importante decirlo porque hay una especie de psicología social totalmente inentendible, si desde el punto de vista de los beneficiarios, no se van a votar por la perspectiva de que gane uno, un sector que va a eliminar al Estado de la acción pública, digamos, entonces es muy loco, digamos, es muy importante y es impactante verlo como el beneficio que habría en la zona, y lo que se está produciendo ya, porque está en construcción, hay 40% ya de una de las represas construidas, pero resulta que en las elecciones ganaría Milley, porque ya ganó en el aspaso, entonces hay que estar y difundir la irracionalidad popular, digamos, porque justamente esto daría un impacto económico de desarrollo regional, fortalecería la soberanía de la Patagonia, que está en disputa, no con cualquiera, sino con Inglaterra, que tiene un portaviones gigante ahí en la isla Malvina, y que tiene conflictos directos como el de Lago Escondido, donde está una persona que está presa en este momento en Estados Unidos, del Lewis, y acá se lo tiene como prócer y salen sentencias a favor de este Lewis, o sea, es una cuestión que enerva un poco la sangre y, digamos, pone en discusión la racionalidad de las situaciones políticas, así que estamos acá para eso, vinimos acá con esta delegación y, bueno, nos estamos interiorizando y a apoyar que se construyan estas represas, digamos, ¿no? Ahí me parece muy interesante, ya te dejo los saludos para Arce y para Urien, queridos compañeros, y lo vuelvo a traer a lo que fue, vos plantás ahí en 1950, y yo empezaba casi la historia de la violencia contra el pueblo en esa época, contra el peronismo, y eso va más allá de los nombres, aunque los nombres valen, porque lo que se busca desde el otro lado, primero con el apoyo de las Fuerzas Armadas, después cuando toman el poder con las Fuerzas Armadas es con el empresariado, con el modelo concentrado de los fondos de inversión, con lo que sea, que Argentina no tenga futuro, y en todo caso que el futuro sea reserva para aquellos que tienen el poder, que son las empresas multinacionales, Estados Unidos, el imperio, todas esas palabras que se han ido perdiendo, pero que hay que recuperar, y yo digo, esa pelea, que ustedes bien saben, del tema de que se contestó con violencia, porque era la reacción más a mano que había cuando se perdía todo, hoy la tarea es la comunicación, es que la gente se entere, si no fuera por el FIPCA, Lago Escondido no se conocería, como un lugar dominado por Joel Ewis y las fuerzas inglesas, y lo mismo sucede con esto, pero además creo, y con esto cierro y te dejo, es necesario este trabajo político que yo creo que la política abandona, una cosa es hacer una represa, y otra cosa es hacer tomar conciencia, los que trabajan en la represa, qué significa la construcción de esa represa, porque si no, no se puede explicar, y eso no lo puede hacer un técnico, eso lo tienen que hacer las fuerzas políticas populares, y tampoco lo tiene que hacer, ¿por qué hacerlo el intendente? Tenemos que lograr un modelo de participación democrática, donde esto que están haciendo ustedes, sea una cosa normal, sea una discusión, no una imposición, pero sí una discusión, la gente se va a quedar sin laburo, y los argentinos nos vamos a quedar sin represa, y vamos a tener que importar más energía. Bueno, sí, sí, el tema es que hay lugares en el territorio argentino, que están en conflicto con el poder mundial, digamos, y en la geopolítica actual, con la aparición de los BRICS, y las alianzas estratégicas que hubo con Rusia, con China, están colocando a la Argentina en un lugar que le abre otros horizontes, y las represas estas, y el tema del lago escondido, o el tema del litio en el norte, digamos, son lugares de conflicto donde nosotros como fundación y demás hacemos lo que se llama acciones directas pacíficas, ahí para poner en evidencia los lugares, y le ponemos el cuerpo a la campaña, a la marcha, y en la misma zona en que eso se está haciendo, los sectores reaccionen y sepan que hay en otros lugares intereses nacionales que están de acuerdo en que eso se construya, que no es solo un problema de los negocios de las estructuras empresarias, es un problema de soberanía que está presente en cada uno de estos hechos, y las contradicciones, para no hacerlas, tienen presiones para que no se ejerza la soberanía territorial en esos lugares. Entonces, son pequeñas batallas de acciones directas en lugares de conflicto que lo que hacen es poner en evidencia tanto los interesados en que eso funcione como patear el chancho para que aparezca el dueño, para ver quién se opone, digamos, o sea, esa es la misión, y un poco lo que uno ve es que patean el chancho y saltan los que se oponen, ¿no? Aparecen este... Por ejemplo, en esto de las represas aparecieron dictámenes de Zapsay, que es un constitucionalista que continuamente aparece defendiendo los intereses coloniales, criticando esto, y que obligaron a hacer un gran esfuerzo para demostrar la viabilidad técnica y ecológica de que esto está bien hecho, pero demoran esas cosas, por eso empezó en 1950 y estamos en el 2023 discutiendo y tratando de que no la vuelva a frenar como la frenó el macrismo a esta construcción, ¿no? Y cómo quisieron disolver la alianza con China para no hacerlo. Por suerte, el 17 de octubre llegan las dos primeras turbinas y se va a preparar la recepción acá, digamos, acompañar eso con presencia, vamos a estar justo en proceso electoral, pero la idea es que esa recepción tenga apoyo popular, digamos, así que después habrá que instalarla, pero bueno. No, no, creo que todo está atado, lo que pasa es que yo creo que la comunicación y esto no hay que imputárselo solo al grupo Clarín, creo que es un problema, el Estado tiene más poder de fuego comunicacional, siempre lo digo, que lo que tiene Clarín, lo que pasa es que no lo sabe aprovechar, porque tenés Radio Nacional, Canal 7, la televisión digital, tenés radios populares que si vos las atendés tienen una coordinación de carácter nacional, pero nadie lo desarrolla. Esa es la pelea, que la gente tenga la información y que en todo caso esto no sea una patrulla perdida en el caso de ustedes, sino que sea una toma de conciencia de todo el pueblo argentino de lo que está pasando. Yo creo que la tarea que ustedes realizan es fundamental como llamada de atención y esto tiene que trasladarse a todo el país, lo que pasa es que eso lo deberían hacer los partidos políticos, los movimientos sociales, pero no lo hacen, cada uno se va ocupando de su ambligo. Por eso yo quiero rescatarlo de ustedes, porque además ustedes no van ahí a quedarse con la represa en este neoliberalismo. No, claro, no es que se van a quedar con un negocio o van a tener ahí injerencia, no, están defendiendo soberanía. Lo que pasa es que a veces la palabra soberanía queda tan lejos de la realidad de la gente que termina votando a mi ley. Pero la presencia de la política popular, como es lo que ustedes ejercen, y estoy seguro que participarán de asambleas, de reuniones, que se genere esa discusión para que la gente lo entienda. Sí, sí, un poco, bueno, tenemos recepción de los sectores interesados que de alguna manera sienten que hay voluntad o acompañamiento desde otros lugares desde otros lugares del país, digamos, porque también si no, si esto le falta difusión y le falta caracterizar quienes se oponen a todo esto y demás, por lo menos se transforma en alguna de las pequeñas épicas populares que uno puede tener para para moverse en la actual coyuntura política, ¿no? O sea, no todo es ganar buenas elecciones por los candidatos y poner los cargos, sino atrás de esas elecciones está esto también, hay sectores que no no van a apoyar esto y lo van a tratar de frenar como lo hicieron y sectores que que pueda, digamos, apuntalar el ejercicio de la soberanía. Bueno, y creo que eso es bueno que se sepa. No, no, es muy bueno que se sepa y además yo pensaba mientras te escuchaba y digo qué más podría ser uno, gracias a que nos podemos comunicar, tenemos este espacio, ojalá hubiera mucho más y que pudiéramos establecer una red nacional que difunda estas cosas, pero digo, me acuerdo que estuve viendo un rato televisión anoche o escuchando radio esta mañana, todo es el tema de la dolarización, me tienen las pelotas llenas de la dolarización hasta los compañeros. Digo, no hay otro tema, claro, ellos, la derecha, nos pone un cencerro, una zanahoria y van todos a discutir eso. Mientras tanto, llegan dos turbinas que en las épocas de Puerones hubiera sido un acto popular tan importante como lo que hicimos nosotros hace poco este gobierno con la inauguración del gasoducto. Digo, sí, exactamente. Un actazo habría que estar haciendo ahí para el 17 de octubre y encima en una fecha como esa. Pepe, ¿algo más tenés? Si no tenemos que ir cerrando demasiado, ojalá pudiéramos tener más tiempo. Esperando que salga el sol acá porque hace dos grados bajo cero, tres, y no se puede ni asomar la nariz acá afuera. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, un abrazo solidario y soberano para vos, para Julio Ourien, para el compañero Luciano Arce. Bueno, están haciendo patria y la tenemos que reivindicar como reivindicamos también, que no lo quiero dejar muerto, aunque estoy a favor de la paz, nunca milité en la fuerza de guerrilla, pero hay que reivindicar toda esa tarea porque es la misma. Lo que se peleaba ahí es lo que ustedes ahora pacíficamente, gracias a Dios, se están haciendo, pero necesitamos fierros. ¿Qué fierro? Los fierros comunicacionales. Un abrazo. Ahí estamos. Un abrazo grande. Chao. Gracias. Salud. Ni el leyes me atrope.